El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge hasta el próximo mes de diciembre la exposición de fotografías Trágico Media del fotógrafo y comisario de exposiciones, Juan Sande. En esta muestra podemos contemplar imágenes que nos dejan indiferente por sus atrevidos enfoques, imágenes sorprendentes, llenas de personalidad y que ofrecen un auténtico debate al espectador sobre lo que se ve. Esta muestra que ha llegado a Nerva casi por casualidad por los contactos surgidos con el autor en relación a otros trabajos es una de las corrientes de imágenes sorprendentes que provoca reacciones muy diversas en el receptor. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la exposición que inauguramos hoy y bueno, primero que nada, pues decir que ha surgido un poco de una manera casual pues no vamos a mentir, ya que estábamos preparando una exposición de memoria histórica y todo surgió que él montaba dicha exposición, él es Juan Sande y poco a poco pues fue montándose, yo venía y un día pues dijimos de montar algo diferente y Paco me comentó que Juan le había comentado que él tenía una exposición. Estuvimos viendo lo que es el dosier, nos pareció interesante y hoy pues lo tenemos aquí con sus participantes, María Dolores, Rafa y la tenemos aquí, la primera impresión, porque tengo que decir que yo la acabo de ver por primera vez pues es expectante, maravillosa y para mí algo muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver aquí en el museo. Tengo que agradecer su disposición y su interés porque en todo momento ha estado al pie del cañón con Rafa, como el técnico y bueno pues que él nos explique junto a los participantes agradecer a los tres que estéis hoy aquí, que disfrutéis de Nerva ya les he comentado que el sábado hay un certamen de pintura al aire libre estáis invitados por si queréis asistir y participar incluso y bueno pues por mi parte nada más espero que vuestra exposición sea también acogida por todos los nervenses y por aquellas personas que quieran venir a verla, que disfruten tengo que decir que tenemos un bachillerato de arte al que como concejala de educación invitaré a que vengan a ver y saquen provecho pues muchas veces del arte de otras personas que se aprenden mucho de esa manera. En primer lugar, mi actitud de agradecimiento a Lola particularmente, al alcalde por supuesto a Rafael, el técnico de cultura, que me ha atendido magníficamente con las llamadas y nos hemos coordinado perfectamente y por supuesto muchas gracias también por venir a mis compañeros Rafa, María Dolores y Rebeca que anda por ahí haciéndole un reportaje. Esta exposición, yo soy fotógrafo, me dedico a otro tipo de cuestiones a montaje de exposiciones, comisario, otro tipo de exposiciones y además hago gestión cultural con el tema de fotografía. Entonces, esto para mí, esta exposición ha sido el resultado casi un resumen del resultado de los dos años de pandemia durante los dos años de pandemia, pues todo esto ha ido elaborando en mi cabeza y se ha ido dando forma pero yo ya estaba como un poco intranquilo, un poco nervioso porque no le terminaba de ver la cuestión y digo voy a invitar a unos amigos míos que son pedazos de artistas a que intervengan o interpreten mi obra y por eso está aquí Rafa Pinto, gran amigo mío María Dolores, por supuesto, hermana de toda la vida también ha intervenido mi obra Víctor Pulido y Juanjo Camacho, también hay una parte de cada uno, yo le he dado, simplemente ha sido un trabajo muy dinámico y muy fluido y le he dado ciertas fotografías que le han gustado a cada uno y ellos han hecho lo que le han parecido de tal forma que por ejemplo, María Dolores pues curiosamente le entregué mitades de fotografía de personas la mitad, y ella terminó la otra mitad con pintura por ejemplo, bueno, ahora lo pasamos a ver y eso fue lo que hizo Rafa, pues simplemente le encantó ciertas fotografías que yo tenía que son las que vamos a ver después y él se volvió loco, porque igual de loco que yo yo también estoy loco, pero él también y hizo una interpretación de lo que él entendía la manera de fotografiar y lo que entendía sobre mi personalidad y fantástico después Víctor Pulido, que lo tenemos ahí atrás pues igual también, es una fotografía curiosamente que yo le hice a él y entonces, pues bueno, él hizo una interpretación y intervino la obra directamente y Juanjo Camacho fue una interpretación yo le di dos paisajes una obra que tengo yo de varios paisajes y él hizo una interpretación y después hay una serie de personajes que que le llamo yo los amigos de cascajera pues una pandilla con la que me reúno yo generalmente y fue precisamente aquellos días que nos dejaban ya estar juntos pero teníamos que seguir con la mascarilla al aire libre y estábamos ahí todos un poco y entonces digo mira, aquí vamos a dar una tontería vamos a hacer una fotografía a cada uno de ellos con la mascarilla para memorar estos dos años que nos hemos llevado tan jodidos y por último tengo una obra que es un autorretrato que claro, como la llevamos tanto tiempo dentro de casa y entonces pues yo digo voy a hacer un autorretrato tal y cual que es lo que ha intervenido Rafa y la he acompañado con una modelo una amiga que hace de modelo siempre conmigo y entonces uní las dos fotos e hice una composición todo esto toda esta amargama toda esta amargama me inspiró y pensaba yo en en la tragicomedia que tenían los dioses en Grecia de ahí la palabra de la exposición o sea, el título es tragicomedia porque una amargama los dioses de 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 la iglesia tenían un lío siempre que el hijo que el padre decía que el otro se moría que yo no sé que no sé cuánto y entonces todas las obras tienen el nombre es de un dios o una diosa griega de ahí la palabra tragicomedia vale y nada más ya no tengo que explicar nada más de la obra me apetecería que mis compañeros dijeran alguna cosa cómo han vivido eso de la interpretación o de la intervención de mi obra y yo creo que ya rarafa. Mi parte era, bueno, además invitaba muchísimo, primero porque cuando me ofreció la idea me uné a muchísimas cosas, no solamente la amistad, el amor que tenemos al arte entre todos, hablamos mucho de arte, el amor que le tengo a él, claro, y luego la facilidad fue que me ofreció las fotos y yo lo vi claro, ¿verdad? Lo tuve muy claro, le dije, oh, esto me gusta. ¿Y cómo nació mi parte? Mi parte nació, es la única que está metida en una caja de cristal, porque nació, trabajar las fotos no eran fáciles, entonces tenía que darle muchísimas texturas para hacer lo que yo quería hacer y había estudiado, había hecho un monográfico de Andy Wargo, que a mí me encantaba, me enloqueció y cuando Juan fue el destino, fue esta tragicomedia, esta comedia, este teatro, me ofreció hacer esto, lo vi, digo, ostras, voy a utilizar lo que he aprendido en este monográfico de Andy Wargo y voy a llevar a lo que hemos hablado, lo que hemos vivido, tanto fue uno de los cuadros más dedicados al COVID, pero de una manera de verla muy especial, porque no es la típica, la de aplauso a las ocho de la tarde, sino era la parte que había detrás, otra que va dedicada, un poco más fuerte, que me encanta, sobre el tema de la prostitución y otro que era el tema que se me acaba, ah, era sobre el tema de las leyes de LGTBI. Así que me gustó muchísimo, me encantó la idea y, bueno, y a mí que soy muy teatral y, pues, claro, nada más que me tiene que subir el telón y, bumf, a echarte a los ruedos y, bueno, encantado. Y siempre estoy agradecido de estar con él, con los demás, porque los admiro muchísimo, a María Dolores la admiro, la quiero muchísimo, a Víctor y a Juanjo, y, por supuestísimo, al director de toda esta compañía, que es Juan. Hablar de nuestro amigo Juan cuando propuso eso, pues fue una ilusión, algo diferente. Para mí fue un reto porque tuve que trabajar sobre un papel fotográfico, que no lo había hecho nunca, pero cuando algo se te presenta difícil parece que tú le pones como más empeño y más si era para él. Entonces, pues, lo disfruté y me encantó hacerlo y, bueno, ahí está. Juan Sández es ingeniero y durante los últimos años ha trabajado como empresario en el sector naval. Actualmente desarrolla su ocupación profesional como fotógrafo independiente en actividades en torno a la fotografía, exposiciones, docencia, reportajes, etc. La fotografía de autor le define en un estilo tan personal como contemporáneo, alejado de convenciones y modas, mostrando su personal punto de vista frente a una sociedad contemporánea, dinámica e inmersa en entornos altamente competitivos.